Yo que estallé solo fui un holgazal Como si nada, no quiero morir Echa para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa, no quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también La gomme y la chifra de su horloge de quartier La fe de mi vida, cocotte en papier, des aigles a tu rir Ella ha de hacer todas las guerras para ser tan fuerte hoy Ella ha de hacer todas las guerras de la vida y del amor también Eeeh... Eh, eh, eh Y yo que hasta ayer solo fui un holgazal Que soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Y me cosí una sala Y me cosí una hora de cerrar Y me cosí una hora de cerrar Y me cosí una hora de cerrar